El régimen castrista detiene a dirigentes de las Damas de Blanco aumentando la represión en la isla. La Iglesia Católica Cubana pide más espacio y presencia en escuelas y medios de comunicación. Organización anticastrista concede premio a activista opositor al gobierno cubano. Estos jóvenes tenían o portaban pasaporte diplomático. El silencio de Nicolás Maduro sobre el caso de sus sobrinos hallados culpables en Estados Unidos. Y en los deportes, el cubano Jorge Soler pudiera ser canjeado por los cachorros de Chicago. Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero estelar de Televisión Martí. La policía política cubana arrestó a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y a otras integrantes del movimiento para impedirles realizar otro domingo de protestas en la campaña Todos Marchamos. La sede del movimiento opositor Damas de Blanco en Lauton, La Habana, se mantuvo bajo evidente vigilancia policial desde la noche del sábado y parte del domingo. Berta Soler, representante del movimiento femenino y en cuya casa radica la sede del grupo, dijo a Radio Martí antes de ser arrestada que solo siete activistas, de ellas seis Damas de Blanco, habían podido llegar a la casa para salir a marchar por la tarde junto a ella y junto a su esposo Ángel Moya, quien también fue detenido. En la mañana de este lunes, Lázara Bárbara Zendiña, de la directiva del movimiento Damas de Blanco, dio detalles de lo sucedido. Saliendo de aquí a la sede, de las Damas de Blanco hubieron seis detenidas. Y ya tengo en listado, saliendo de sus hogares, inclusive damas que se dirigen aquí a la esquina de la sede, tengo 24. Eso es lo que tenemos ahora en el reporte de Ciudad de La Habana. Como es usual, cada domingo desde hace más de un año la policía reprime a los manifestantes pacíficos que se suman a la campaña Todos Marchamos, que exige democracia, derechos y libertad para los presos políticos. Sin embargo, no solo en la capital cubana, sino que también a otras provincias, se ha extendido la represión castrista. Por Santa Clara tengo tres detenidas, en Bayano hasta ahora tengo una, en Guantánamo tengo dos detenidas, en Hoyín tengo una detenida, en Palma Soriano tengo tres detenidas. Desde el primero de marzo de este año, las Damas de Blanco, que habitualmente asistían a la iglesia de Santa Rita en Miramar, no han podido volver a entrar al templo, porque la seguridad del Estado las detiene y reprime al salir de la sede en Lauton. Este es el domingo número 80, que de manera consecutiva hay arrestos y violencia contra las Damas de Blanco. Al cierre de esta edición de Antena Life, las autoridades castristas habían liberado a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, pero no así a su esposo, el expreso político Ángel Moya Acosta. Por otra parte, el régimen castrista negó el permiso de entrada a Cuba a dos activistas de derechos humanos que se refugiaron en Estados Unidos en la última década, tras sufrir arrestos, acoso y prisión en la isla. Darcy Ferret, de La Habana, médico y expreso político, y Evelio Osmel Rodríguez, de Villaclara, profesor y activista, ambos dijeron a Martín Noticias que decidieron realizar todos los trámites que exige el gobierno cubano a sus nacionales para poder entrar a su país, porque ese es un derecho inalienable. Ferret es refugiado político desde el año 2012. Por su parte, Rodríguez viajó con su esposa a Estados Unidos en el año 2005, tras recibir refugio político. Cinco años después, recibió la ciudadanía estadounidense. Y el arzobispo de La Habana, Monseñor Juan de la Caridad García, reiteró la aspiración de la Iglesia Católica a tener escuelas y mayores espacios de manera permanente en los medios de comunicación social cubanos, así como presencia en las cárceles de la isla. Durante una entrevista concedida a la revista Palabra Nueva, el prelado habló de las respuestas que puede ofrecer la Iglesia a la crisis familiar y de valores que vive hoy Cuba, y dijo que el aborto es la primera violación de los derechos humanos. Monseñor García fue arzobispo de Camagüey hasta que el pasado mes de mayo sustituyó al cardenal Jaime Ortega, quien se retiró por razones de edad. Vecinos del municipio Plaza de la Revolución, en la provincia de Ciudad de La Habana, han denunciado el abandono por parte del gobierno en la reconstrucción de viviendas que fueron demolidas en la zona a pesar de existir el presupuesto. La agencia de noticias Cubanet tiene el informe. ¿Dónde está el presupuesto? Tuvimos un presupuesto en el 2009 que se perdió. Nadie dijo nada de ese presupuesto, nadie mencionó nada de ese presupuesto. El presupuesto del 2009 fue un cartón más. Ahora está en el 2016, no se puede perder. Y mira, esto lo mandó a demoler la directora municipal de la vivienda, Maribel Lescai Brown, autoalbergue, en cuatro días que ustedes van a tener su casita, su duple, el que se lleva a ese segundo para el 26 de julio. Y Euclide, que es el director, el subdirector de la vivienda. El director de la vivienda. El director, ese es un mentiroso. Un mentiroso, todos somos mentirosos. Yo me ocupo, ha venido las veces que ha venido, yo me ocupo. Se va y no pasa nada, ni aparece más nunca para aquí. Y la directora de este último viaje, que dio una reunión hace como 20 días, una reunión dijo que iba a venir todos los días, no le hizo la cara más nunca la vida. Y vino con un file y unos papeles, con unos sellos, y dijo, este es el presupuesto. ¿Quién dijo que no había presupuesto? Mira el presupuesto. Pero a los trabajadores no se le habla de dinero. Ay, han pasado por aquí tres brigadas. Entonces dice que se van porque no le dicen cuánto van a ganar. Ni le daban tampoco materiales. Ahora fue que apareció dos palas y creo que dos vagones, o un vagón, no sé. Porque si el presupuesto está, no se manifiesta nada. Todo es cuento de un jefe y de otro, ya no queremos verle la cara a ninguno de ellos. Yo quiero que entren los materiales, los instrumentos. El presidente del gobierno dijo que venía ayer cuando nos fuimos a una reunión, y nada más pasó por aquí, nadie pasa por aquí. Entonces, vengan a uno, estaban en la calle, que la gente vengan a todos, niños, chiquitos, pasando trabajo. Nos citaron un día al gobierno a una reunión a las ocho de la noche con el presidente del gobierno, Andrés, y otras personas, nadie. Nosotros fuimos y nadie fue, y es una falta de respeto. Entonces, es desde un jefe a la otra. Y todo cae, no, que tal jefe, no, que más cual jefe, no, que... La labor del opositor Jorge Luis García Pérez, alias Antunes, en la lucha por la libertad de Cuba, fue reconocida en la ciudad de Miami durante una ceremonia en la que también fueron distinguidos otros activistas por la libertad del pueblo cubano. Grisel González con la información. Este año, el directorio está otorgando este premio a un hermano que está en Cuba. Jorge Luis García Pérez Antunes recibió el premio Libertad Pedro Luis Boitel 2016 que anualmente otorga el directorio democrático cubano, una organización que lucha por una Cuba con democracia. El expreso político Antunes estuvo encarcelado durante 17 años en Cuba, desde 1990 al 2007. Los cargos manifestaron que el comunismo era un error. La cena gala anual del directorio es un momento de unir a los que apoyan el trabajo del directorio, a unir a los miembros del directorio, tras un año de intenso batallar por la libertad de Cuba, especialmente un año como este, poder reunirnos en familia, poder mirar hacia lo que se ha hecho y comprometernos aún más con el futuro y con lograr un cambio en Cuba lo antes posible. Antunes es secretario nacional del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Por motivos de trabajo en la lucha opositora en Cuba, no pudo asistir a recoger el premio, pero su hermana Berta Antunes lo recibió de manos del ex congresista cubano-americano Lincoln Díaz-Ballart. Sí, me siento muy contenta y muy emocionada de poder recoger este premio para mi hermano. Entiendo que él se lo ha ganado con su esfuerzo, con su lucha por la libertad de Cuba. Algo que es muy difícil, pasan muchos trabajos, son golpeados, son maltratados, pero les queda la satisfacción y el regocijo, ¿no?, de que están haciendo el bien, de que están luchando por la libertad de nuestra patria. Señoras y señores, Lorenzo de Toro. El director de la revista Ideal, Lorenzo de Toro, también recibió el reconocimiento, una vida ejemplar por su labor cultural de 45 años en la citada revista, también por su labor empresarial y su aporte a la lucha por la libertad de Cuba. Muy agradecido en primer lugar, orgulloso hasta donde se puede, porque no es fácil haber llevado una publicación con Ideal, sin méritos económicos, a pulmón se puede decir, y que ha circulado en todos los Estados Unidos, en Puerto Rico y en otros lugares también de América Latina. Y eso para mí ha sido un gran orgullo, y por eso agradezco este homenaje, con idea de que nos ayuda a seguir creciendo cada vez más. Asimismo, el directorio democrático cubano rindió homenaje póstumo a Ramón Enrique Díaz Quicón, activista por la libertad del pueblo cubano. Grisel González, Martín Noticias. La versión número 30 del maratón denominado Maravana se desarrolló el domingo en la capital cubana con más de 4.000 corredores. Pero los ganadores de esta edición no solo fueron los competidores, sino también los cuentapropistas que tenían sus negocios en la zona. Un reportaje de En Caliente Prensa Libre para Martín Noticias tiene los detalles. Exactamente a las 7 de la mañana se dio inicio este evento deportivo, tomando como salida y meta el complejo deportivo que lleva el nombre del legendario boxeador Kit Chocolate. En la carrera, además de los locales, se pudo constatar la presencia de 1,953 extranjeros inscritos que viajaron a la isla por este propósito. Hemos corrido en varios lugares del mundo, como Berlín o Amsterdam. Es nuestra primera vez en Cuba. Es muy emocionante estar aquí. Queremos alentar a nuestros amigos a que corran. Estamos muy contentos de estar aquí. Es un viaje maravilloso. ¿Cuántas personas de su familia están corriendo aquí? 40, 50. ¿Vale la pena venir a Cuba a participar en este evento? Oh, sí, claro que sí. Víctor Manuel Herrera, atleta de triatlón, y Luis Ernesto, un joven de solo 15 años, fueron los ganadores de los primeros 10 kilómetros de esta carrera. El problema es que como hace mucho aire, a la vuelta me costó mucho trabajo. ¿Pero te has estado preparando el resto del año para ella? Sí, sí, asistí a la carrera, como la dije que tuve del CDR, que las gané. Y sí, esa era una trayectoria buena en la preparación y el tiempo que hice hoy lo bajé. No, me pegué ahí más o menos hasta los 5 kilómetros y después fui soltando para el final ya. ¿Te estuviste preparando el año entero para esto? Sí, para el profesor entrenando todos los días, mañana y tarde. Además de esto, los ganadores de esta trigésima edición de Maravana fueron el santiaguero Henry Jaén conquistando su cuarta corona y en segundo lugar Miss Lady Vargas, quien afirmó no estar complacida con la victoria. El clima también fluye un poco duro, pero bueno, en esta ocasión se presentó bastante fresco el clima comparado con otras ediciones y el circuito es el mismo. Un detalle importante que notamos en este evento fue la apertura más temprana de los negocios particulares que se encontraban dentro del circuito, aprovechando la presencia de cientos de espectadores para ofrecer sus servicios. Creo que ese evento ayuda muchísimo al comercio porque transita mucha gente, mucho público y disfruta también de un evento que pocas veces se puede disfrutar de tal. Creo que es una buena oportunidad para toda aquella persona que presta un servicio debido a las necesidades que tienen las personas de alimentarse, a veces se pasan horas esperando al comienzo del evento, porque están interesados en el mismo y sí, pienso que es muy importante para todos, tanto para el sector estatal como para el sector particular, ¿me entiendes? Bueno, y de esta forma nos despedimos después de haber cubierto este multitudinario evento deportivo, donde no solamente el deporte ganó, sino también los cuentapropistas supieron sacarle provecho. Desde La Habana, Cuba, reportó un equipo de Encaliente Prensa Libre para Martín Noticias. Hacemos ahora una pequeña pausa y al volver, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, continúa estructurando su gabinete. Y Haití celebra elecciones generales tras el fraude de las celebradas en el año 2015. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo. Mauricio Claver Carone, exiliado cubano y director ejecutivo del U.S. Democracy Pack, fue nombrado este lunes como miembro del equipo de transición del presidente electo Donald Trump. Su designación para organizar cambios en el Departamento del Tesoro, según reportó The Washington Examiner, podría indicar que el presidente electo Trump estaría dispuesto a cumplir su promesa de campaña de revertir las medidas adoptadas por la administración Obama hasta lograr un mejor acuerdo con Cuba. Y a dos meses de su toma de posesión, el próximo 20 de enero de 2017, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, continúa seleccionando su equipo de gobierno. Sobre este tema, la agencia Reuters preparó el siguiente reportaje. Casi dos semanas después de su inesperada victoria electoral, Donald Trump continúa con su particular ronda de contactos para formar su próximo equipo de gobierno. Solo este fin de semana ha mantenido una treintena de encuentros, pero esta vez lo ha hecho fuera de su Torre Dorada de Manhattan. Ha sido en su exclusivo club de golf de Nueva Jersey. Han pasado personas con un gran talento que harán que América sea grande de nuevo. Asegura Trump, después de verse con Rudy Giuliani, El exalcalde de Nueva York está en todas las quinielas para ser secretario de Estado. Igual que su viejo enemigo y excandidato republicano con Obama, Mitt Romney, a quien insultó durante la campaña electoral. A través de Twitter, Trump también está dando pistas de su nuevo gabinete. El que apunta a secretario de Defensa es el general retirado James Mattis. El general James Perro Loco Mattis, que se baraja para la Secretaría de Defensa, fue ayer muy impresionante, un general de generales. Quedan dos meses de transición hasta la inauguración del nuevo gobierno de Trump el próximo 20 de enero. En Perú finalizó la Cumbre Asia-Pacífico de Cooperación. Y uno de los temas destacados en el evento fue el debate sobre el proteccionismo comercial. Las detalles a continuación en el informe de la agencia Reuters. Todos contra el proteccionismo. Este ha sido el objetivo de los 21 países integrantes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, reunidos en Lima. El anfitrión, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, en la clausura de la cumbre, ha señalado que todos optan por concretar un área de libre comercio de Asia-Pacífico. Y todos han dado el mismo argumento. Ahora con la incertidumbre que hay en Estados Unidos... Incertidumbre a la que también se ha referido Barack Obama, ya que su sucesor, el presidente electo Donald Trump, es más partidario de volver al proteccionismo y deshacer el camino andado en el libre comercio. Por eso, dice Obama, que no avanzar en el acuerdo estratégico transpacífico socavaría nuestra posición en la región. No tiene la misma opinión el presidente ruso. Vladimir Putin ve en la elección de Trump una oportunidad para su país. El recién elegido presidente estadounidense confirmó su disposición a normalizar las relaciones Rusia-Estados Unidos. Naturalmente, hizo lo mismo. La próxima cita de la APEC el año que viene en Vietnam. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores ni siquiera mencionan el caso de sus sobrinos que fueron hallados culpables de conspirar para introducir en Estados Unidos 800 kilos de cocaína. Sin embargo, Maduro sí se ha pronunciado sobre declaraciones del presidente Obama. Alejandro Marcano informa. Ningún vocero del oficialismo habla de la noticia de la culpabilidad de los llamados narcosobrinos, Efraín Antonio Campos Flores y Francisco Flores de Freitas. Incluso, hace pocas horas, la pareja presidencial venezolana apareció bailando en cadena de televisión. Estos jóvenes prácticamente son hijos adoptivos de Cilia Flores y de Nicolás Maduro. Y el pasado viernes 18 de noviembre fueron hallados culpables de conspirar y directamente usufructuar a través de su relación con el alto gobierno de Venezuela para traficar 800 kilos de drogas a Estados Unidos. La oposición está pidiéndose discuta el tema en la Asamblea Nacional. Es destacar que, por ejemplo, estos jóvenes tenían o portaban pasaporte diplomático, cosa que amerita una conciencia de investigación porque, evidentemente, en Venezuela no cualquier ciudadano goza de pasaporte diplomático. Los dos sobrinos del presidente Maduro podrían aprovechar el plazo de tres meses, tiempo que demorará el anuncio de su condena, para cooperar con la justicia estadounidense y reducir algo el tiempo que deben pasar en prisión. En estos casi 90 días pudieran delatar, según conocedores del tema, a otros altos funcionarios del oficialismo, entre ellos al número dos del gobierno en Venezuela, Diosdado Cabello. Usted fue el que entregó los sobrinos de la esposa de Maduro a los norteamericanos para bajar la presión sobre usted en el tema del narcotráfico. Por ahora, el propio Maduro solo parece estar interesado en reestablecer las relaciones con el próximo gobierno del recién elegido Donald Trump. Yo aspiro, espero y trabajaré porque ojalá en la próxima presidencia de Estados Unidos con Donald Trump, Venezuela, esta, la Venezuela bolivariana independiente, soberana, de paz revolucionaria, tengamos las mejores relaciones de respeto con los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente Nicolás Maduro tildó este domingo de tontería los comentarios contra Venezuela emitidos por parte de su homólogo estadounidense Barack Obama en Lima en un encuentro con jóvenes en el marco de la cumbre de líderes del Asia-Pacífico. APEC Obama afirmó sin referirse directamente a Venezuela que los gobiernos que sofocan a la oposición no respetan el Estado de Derecho o la independencia de los jueces y además aseguró que con el tiempo esos gobiernos y sus economías caen. Y se puedan superar errores que se han cometido con Venezuela, con América Latina, errores graves que cometió George Bush y que lamentablemente el presidente Obama profundizó de intervencionismo, de amenaza contra la Venezuela de paz. Alejandro Marcano, Martín Noticias. Cerca de 6,2 millones de votantes fueron convocados el domingo en Haití a concurrir a las urnas para elegir a su futuro presidente, a diputados y senadores. Tras una jornada de votación que se desarrolló sin grandes incidentes, el presidente del Consejo Electoral Provisorio comunicó que los resultados serán difundidos en un plazo de ocho días. 27 candidatos se postularon a la presidencia y cuatro con pretensiones a vencer en la primera vuelta. Esta elección se realiza luego de que la primera ronda del 25 de octubre de 2015 fuera anulada debido a fraudes masivos que causaron intensas protestas de la oposición. El cineasta cubano Eliezer Jiménez Almeida acaba de obtener el premio al mejor cortometraje en el Festival de Cine Latino e Ibérico de la Universidad de Yale por su corto titulado Persona. Tatiana Riquelme conversó con Jiménez Almeida sobre este documental y otros de su autoría. Mi corto Persona, que es un corto que cuenta cinco historias de la vida cotidiana de cinco personas, y lo más interesante no fue eso, sino fue que el día que se exhibió se hizo un Q&A y bueno, duró casi dos horas y media, donde me sentí muy contento porque noté que en Yale las personas están bastante bien informadas sobre Cuba y comprenden la situación de la sociedad cubana, de los derechos civiles, de la libertad de expresión. Eliezer estudió periodismo y cine en San Antonio de los Baños y en todos sus documentales resalta a los desfavorecidos dentro de la sociedad cubana. Mis documentales son una respuesta a la realidad que me ha tocado vivir. Son mi manera de protestar ante lo que creo que no es correcto, ante lo que creo que es injusto y es una manera de darle voz a las personas que no la tienen. Haber salido de Cuba te da una visión diferente de lo que es tu realidad. Es un enriquecimiento en el sentido de que tú te distancias de esa realidad y puedes verla de otra manera. Salió de Cuba en 2014, pero su escenario es la isla, como presenta en su largometraje titulado Entropía, un concepto de desorden sobre la sociedad cubana. Específicamente el sistema político, económico y social cubano. Y entonces a partir de eso desarrolla una película conceptual de 74 minutos, que bueno, ha sido recibida en los Estados Unidos, en Nueva York, he ido a conferencias en CUNY, en NYU, en Colombia. El realizador se describe como un cineasta político que desde el arte propone sus ideas y denuncias. Y he tratado de hacer lo que me gusta, de romper los muros que me impiden hacer lo que me gusta. Me gusta el cine político y lo defiendo porque es mi vocación. La cámara es un instrumento del poder. Eso de alguna manera nos ha ido empoderando a los realizadores independientes en función de contar esa parte de la historia de Cuba que está oculta. Entonces, lo que nos hemos convertido en movimiento de cine independiente en Cuba es como esa válvula de escape, ¿no? Tatiana Riquelme, Martín Noticias. Gracias, amigos. Eso es todo por hoy. Nos vemos mañana. Chao. 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 Gracias por ver el video.